Armonizar leyes para la atención integral, fortalecer cultura de respeto y garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Campeche, entre otras, fueron parte de las acciones que se comprometió a realizar el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al firmar el Acuerdo de Voluntades Intergubernamentales para la Implementación de la Estrategia Atajos, con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Antonio Bucio Mujica. Este día es un día muy importante, no solo por la firma de un acuerdo de voluntades intergubernamentales para la implementación de la estrategia que aquí se ha planteado con claridad, la estrategia a atajos por las niñas, niños y por los adolescentes en el estado de Campeche. Hoy representa toda una firme convicción de respaldar la protección de los derechos y de la integridad de los menores en nuestro estado. El mandatario estatal llamó a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a pasar de los discursos a los hechos en el tema del cuidado y atención de los casi 300 mil niños, niñas y adolescentes que viven en el estado, por lo que anunció que a través de la Secretaría General de Gobierno y en conjunto con el Congreso del Estado, se realizarán las acciones necesarias para armonizar las leyes que aseguren una mayor y mejor atención a este sector. Por ello nosotros debemos de pasar de los discursos a los hechos y hoy no basta con declarar a favor de las niñas, de los niños o de los adolescentes. Hoy tenemos que convertir sus derechos en vida cotidiana, una manera que nos permita garantizarles a todos ellos mejores horizontes, un presente fuerte y un mejor futuro. Entre algunas de las líneas de acción que Campeche reforzará con la firma de este convenio se encuentran trabajos en contra de la deserción escolar, en contra de la muerte perinatal, a favor del acceso de los derechos a los bienes y servicios, en contra del embarazo adolescente y en contra del trabajo infantil. Por su parte, el secretario ejecutivo del CIPINA Nacional reconoció que Campeche es uno de los estados donde las autoridades han logrado trabajar coordinadamente, sin importar el nivel de gobierno, por lo que contribuirá a que se avance con mayor celeridad en la atención de las necesidades de los niños y adolescentes. Creo que el gobierno del estado está haciendo su parte, está poniendo los elementos que requiere. Ahora necesitamos un mayor impulso conjuntamente de los tres órdenes de gobierno, quizá es el reto. Con imágenes de Omar Barrera y Fernando Ek e información de Christel Q, Telemar Noticias.